Buenas chicos, aquí Jorge de Solking y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a aprender cómo crear un SPL token, es decir, un token de Solana paso a paso con dos métodos distintos, uno para cada perfil de usuario que seas, ambos muy válidos, muy eficientes, muy baratos y que funcionan a la perfección para que crees tu token y lo uses para tu proyecto o para lo que quieras en este caso. Así que nada, simplemente comentar dos cositas antes de empezar con el paso a paso que creo que es muy importante que sepas antes de empezar. Primero, el concepto Authority Wallet, básicamente la Authority Wallet es la wallet que tiene la autoridad sobre el token y lo que nos permite es, primero, crear más supply del token con esta wallet y segundo, lo contrario, hacer un freeze, es decir, bloquear que se pueda crear más supply del token en el futuro. Otra cosa importante que hay que saber es el tema de los metadatos. La metadata que tienen los tokens. Todos los tokens tienen su propia metadata, tienen su propio nombre, tienen su propia abreviatura, tienen su número de decimales concreto, tienen su propia imagen y tienen todas estas cosillas. Es importante tener claro qué metadata vamos a utilizar para nuestro token para así hacerlo bien desde el principio y ahorrarnos en un futuro tener que modificarla, ¿no? Simplemente por eso. Luego se puede modificar, por suerte en Solana, pero, bueno, si nos ahorramos eso, pues mucho mejor. Y nada, teniendo estos dos conceptos claros, creo que es hora de ponernos malos ahora. Así que vamos directamente al lío. Vamos con el primer método, ¿vale? Que es simplemente SPLTokenCreator de soltoken.io, ¿vale? Esto es un software, es un ADAPT, un Smart Contract, que lo que nos hace es crearnos el token por nosotros, simplemente, ¿vale? Hace todas las funciones que hay que hacer para crear un token en unos simples pasos, ya que simplemente nos piden los datos y directamente nos crea el token automáticamente. La verdad que está genial, es la opción preferida mía de las dos que vamos a traer, porque es rápida, barata, sencilla y eficiente, ¿vale? Además, no necesitan ningún tipo de conocimiento extenso de Solana o de programación o de nada, ¿vale? Por 0.25 Solana, que es lo que cuesta crear el token, que son 5 dólares, vamos a tener un token completamente perfecto, hecho a la perfección, en unos minutos en la wallet, ¿vale? A mí me parece mucho más sencillo y mucho más fácil y mejor a nivel calidad-precio que hacerlo por tu propia cuenta, que es el segundo método que vamos a ver, ¿no? Hacerlo por tu propia cuenta te va a costar un dólar, que son los fees que tienes que crear, en este caso nos gastamos 5 y nos ahorramos todo el proceso de tener que hacerlo nosotros mismos y si no tenemos conocimiento de programación ya, pues ni te cuento, ¿no? Así que, nada, vamos a empezar con este método, vamos a crearlo para tener el cómo se hace, de ejemplo, y es muy simple, primero de nada voy a conectar la wallet, ¿vale? Para poder acceder a la herramienta, ¿vale? Ya está conectada, como veis aquí, podemos cambiarla si queremos usar otra wallet como authority y luego directamente, pues, tenemos que ponernos con información del token. En este caso me lo voy a inventar, ¿vale? Vamos a poner Solkin, de símbolo SKG, como es el nombre. El tema de decimales es importante, si vais a crear un token para aplicarlo a whitelist, es decir, para que sea un token de whitelist, poner de decimales 0, ¿vale? Es importante por el tema de incompatibilidades o errores luego con la Candy Machine. Si no es vuestro caso, si vais a crear un token normal y corriente para vuestro proyecto, simplemente poned 9, ¿vale? Y ya está. Podéis poner también otros decimales, pero lo más común y lo normal es poner 9. Así que yo es lo que voy a hacer. Luego la token description. Es la descripción que queramos poner el token. No tiene ninguna relevancia, nada, simplemente es una descripción. Así que voy a poner Solkin Token, from Solana to the whole world, que es nuestro, digamos, tag. Luego token imagen, la imagen que vayamos a crear nuestro token. Yo en este caso voy a usar un PNG, ¿vale? Y os recomiendo que uséis un PNG por sencillez y porque es lo mejor para los tokens, ¿vale? Normalmente yo, ya os digo, os recomiendo PNG. Si tenéis que subir un JPG también podéis, pero os recomiendo un PNG. Aquí lo tenemos ya subido, ¿vale? Y luego el Supply. El Supply, pues, luego lo podemos crear más, pero bueno, yo os recomiendo decidir un Supply hacer un token omitia premio, previo, y tener claro lo que vamos a poner, ¿no? Yo voy a poner un millón, ¿vale? Sí, un millón. Y ahora que tenemos todo esto relleno, simplemente le damos a Create Token. Clicamos y nos va a pedir la transacción 0,25 Solana, como vemos aquí. La probamos y debe empezar el proceso de creación. Efectivamente, nos dice que ha llegado el pago correctamente y empieza directamente a crearnos el token, ¿vale? Creando el token y la meta adaptada, creando el account y el mill supply en nuestra wallet y estableciendo nuestra wallet como Authority. Así que toca esperar, normalmente tarda dos minutos, todo así, y listo. Así que vamos a ver. Nada, ahora continuamos. Vale, perdonadme que se me había apagado la cámara. Nada, tenemos ya el token listo. En cuestión de uno o dos minutos como mucho, no sé exactamente el tiempo que ha sido. Ya lo tenemos aquí creado, como vemos. Podemos directamente ir a verlo en Solana Explorer. Y vamos a tener que tenemos nuestro token por aquí ya listo. Solking, el adred del token, como vemos la wallet que tenemos tanto de Mint como de Freeze, es decir, la wallet Authority, es la nuestra, ¿vale? Aquí podemos ver la dirección que la tenemos por aquí, que es la misma. Y si vamos aquí, mira, aquí lo tenemos. Hay otro que crea antes de ejemplo, ¿vale? Pero como veis, lo hemos recibido aquí directamente en nuestra wallet. Como veis, todo correctamente. Entonces, nada, como os digo, esta es mi opción favorita. Yo os recomiendo esta. Sobre todo si no tenéis conocimiento de programación, pero si os gusta el riesgo, si os gusta la aventura, vamos directamente al método 2, ¿vale? Entonces, el método 2 no vamos a hacerlo completo el paso a paso, ¿vale? Simplemente os voy a dar ciertas nociones de cómo funciona y de qué os recomiendo que sepáis como requisitos para adentraros en esto. Y simplemente un par de cosas. Os recomiendo unos ciertos requisitos mínimos para hacer esto, que serían conocimientos básicos de CLI, ¿vale? Conocimientos básicos de Git y de GitHub. Si no tenéis esos conocimientos, os puede ser bastante complicado hacerlo. Se puede también, pero vais a necesitar bastante tiempo. Pero bueno, si queréis consumirlo y aprender bien, si no, pues ya os digo, tenemos la otra alternativa que está muy bien también. Si tenéis esos conocimientos, yo creo que estáis ok para aventuraros, ¿vale? Y son simples 5 pasos que tenemos aquí. Os voy a dejar el link en la descripción de tanto esta página. Es una web muy fiable y que explican todo muy, muy bien paso a paso, ¿vale? Os recomiendo seguirla si os queréis aventurar en esta aventura, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, como os digo. Y también os dejaré en la descripción este tutorial completo, que es un tutorial en español completo, muy, muy bueno también, de MetaInvest, en el que explican todo paso a paso también, directamente en formato vídeo. Igualmente aquí de Moralis, si lo queréis en inglés, también tenéis el vídeo del paso a paso. En fin, básicamente tenemos 5 pasos, que serían instalar Solana y CLI, ¿vale? El CLI de SPL, ¿vale? Creamos una wallet propia, que sería la Authority que vamos a usar, y necesitamos el Sol de Testnet. Luego tenemos que hacer un token fungible, y luego también nos enseñan a hacer un NFT. Y una vez que hagamos hecho esto, nos enseñan a añadirlo directamente a nuestra wallet en MyNet. Como os digo, es otra versión, ¿vale? Nos va a costar apenas un dólar, y ya tendríamos nuestro SPL token. Básicamente estos son los dos métodos que tenemos principalmente. Escoge el que te guste más, escoge el que prefieras. Los dos son completamente válidos, y los dos te van a quedar un token perfecto. Así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Chao.